Llegó el inicio de la fase 5 del UCM con el trailer de Ant-Man and the Wask Quantum Mania, un trailer que nos deja muchas sorpresas, pero sobre todo la llegada de Khan el Conquistador. ¿Qué nos espera en esta nueva entrega y cuáles son los detalles que vimos y nos faltaron? Quédate en Nergix. Sin duda Ant-Man and the Wask Quantum Mania es uno de los trailers mucho más esperados por lo que se filtró en la D23, por lo cual con el que hemos visto hay varias diferencias, así que vamos a tratar de unir los dos. Primero vemos a un Scott mucho más confiado de sí mismo, incluso siendo más el héroe de varios niños, a diferencia de lo que vimos en Avengers Endgame. Esto también lo juntamos con el libro que ha sacado, que vimos en el trailer filtrado. Todo parece ir bien hasta que vemos a Casey Lang, que muestra un dispositivo para mandar mensajes al reino cuántico. A pesar que este fue determinante para los viajes en el tiempo en Avengers Endgame, no se ha explorado mucho su importancia y lo que va a hacer ahora en adelante, ya que en teoría son el elemento que ahora reemplazan a las gemas del infinito en estas películas. Y justamente para explorar todo esto vemos a Yannick Van Dyke preocupada por quien vaya a responder este mensaje. Ella estuvo prisionera por muchos años en el reino cuántico, y sabe cosas que están en este reino y que hizo ella para sobrevivir que tenemos muy poco en Ant-Man 2. Con esto y ellos ya infiltrándose en el reino cuántico, vemos el primer vistazo de lo que parece ser Cronópolis, el reino de Khan donde controla gran parte de la tecnología del universo, como vimos en los cómics, y principalmente que tiene el control de las líneas del tiempo a su placer. Algo que no vimos en el tráiler es a M.O.D.O.K., pero que sí se reveló en el que vimos en la D23. M.O.D.O.K., o como sus siglas indican en inglés, es organismo móvil mecánico diseñado solo para matar. Podría ser de gran ayuda para Khan para sus planes. En los cómics ha sido un villano bastante común en la historia del Capitán América, poniéndolo en peligro en más de una ocasión por su tecnología. No queda duda que en alguna parte de Cronópolis se está ocultando este personaje. Con esto finalmente podemos ver a Jonathan Mayors como Khan el Conquistador. Este ya lo habíamos conocido en una de sus variantes en la serie de Loki, pero sin duda es él a quien se refería a su contraparte como muy peligroso. En el tráiler nos da a entender que ha estado buscando algo y necesita la ayuda de Scott para poder conseguirlo. Esto podría ser algún mecanismo que necesita para controlar las líneas de tiempo, algo que tal vez su contraparte que vimos en Loki sí tenía y ahora necesita. Esto podría tener algún tipo de relación con los anillos del poder de Shang-Chi y el brazalete de Kamala Khan, ya que al ver a Khan bajar vemos unos círculos con inscripciones bastante similares, y al final de la escena por crédito de Shang-Chi vemos que estas encierran un gran misterio. Y al final del tráiler menciona que puede hacer regresar a su casa a los héroes y darle más tiempo solo si lo ayudan. Y si juntamos esto con el tráiler de la D23, donde Scott le dice que es un vengador, Khan le contesta que si lo ha matado antes, confirmando así su conquista de otras realidades como en los cómics. Esto puede ser una gran puerta abierta para otros personajes de otras líneas de tiempo de adaptaciones que se han hecho de los cómics, que pueden converger en la esperada Secret Wars. Pero sin duda lo que esperamos en la película no es un final feliz, ya que por ser el inicio de la fase 5 del UCM, es muy probable que tengamos una pérdida. En los cómics, luego de la muerte de Scott por Scarlet Witch, en los eventos previos de House of M, es casi quien hace que su padre vuelva a la vida en Children's Crusade, pero al final ella muere. No creo que Cassie, ahora confirmando que vestiría un traje parecido al de su padre y tomara el alias de Stators como en los cómics, muera tan rápido, pero si habrá una baja sin duda. Además ella desarrolla un amorío con la variante de Khan, Iron Land, algo que no creo que pasa en la película, pero es casi inevitable por lo que está por pasar con los Young Avengers. Finalmente algo que no podemos dejar pasar es la canción de fondo, que es Goodbye Yellow Brick Road de Elton John, que hace referencia a la película del Mago de Oz. Cuando Dorothy pasa por este camino amarillo de mundo a mundo, del cual al final espera el caos. Algo que Scott también tendrá que enfrentar. Sin duda parece en Rekikos que el tráiler no nos dijera tanto, pero en serio tiene un montón de cosas y detalles que están por explotar. Ahora dime tú en los comentarios qué te pareció el tráiler de Ant-Man and the Wask in Tumenia y qué es lo que más esperas de él. No te olvides de seguirme en mis redes sociales y de suscribirte para más videos. Nos vemos la próxima semana. Chau. Chau.